El Marinas Palace cuenta con piscina exterior, zona de barbacoa y centro de fitness, y está a solo 50 metros de la playa de Canasvieiras. El hotel sirve un desayuno buffet diario, ofrece conexión wifi gratuita y organiza excursiones. Todas las habitaciones disponen de minibar, teléfono, aire acondicionado y baño privado con secador de pelo. El Marinas Palace Hotel está a 50 metros de la playa de Canasvieiras, a 10 kilómetros de la playa de Balagoina, a 25 kilómetros de la estación de autobuses de Florianópolis y a 40 kilómetros del Aeropuerto Internacional Eresilio Luz. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.